Muy buenas, soy JT y bienvenidos a un nuevo gameplay Contrame a ser Alien Isolation Bien, comenzamos la partida Bien, ya estamos aquí Es... yo... de verdad lo digo, eh Este juego Me da un mal rollo Que te cagas Está... pero bien ambientado, eh Pero muy bien ambientado Vale, como no me acuerdo que es lo que tengo que hacer Vamos a mirar, a ver Piratea el ascensor... ah, vale, tengo que volver Para atrás, ay, que todos los tres tíos Eso, bueno, tres tíos y una que así Vale, vámonos para allá A ver Esto no se abre, ¿cierto? No, no se abre ¡Oh! Ah Vale Lo que faltaba Desactiva el cierre de seguridad Ah, vale ¿Cómo lo hago? ¿Cómo desactivo el cierre de seguridad? ¿Eh? Vale, sé que tengo que ir hasta allí Pero... el cierre de seguridad ¿Cómo lo hago? He visto por aquí una... ¿Dónde he visto yo la mierda esta? Ah, detrás mía Detrás mía, ¿dónde? Ah, vale, espera... Ah, vale, 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 vale Espérate, espérate Aquí no tiene que ser Ah, ¿qué ha sido eso? Me cago en la leche que me ha cagado Vale Ay, Dios mío Sí, vale Vale, vamos a encontrar la señalita Aquí está Ah, vale, vale Espérate, espérate, espérate Vale Tenemos esta Vale Me queda Me queda, me queda, me queda Me queda, me queda No, esta ¡Uh! Menos mal Ay, Dios mío ¿Por qué me da a mí que... El alien va a salir? Vale Vale, vamos a acceder aquí A ver Jefe, la buena noticia es que llevo el archivado del 80% del sistema interno de correo Sebastopol con visitas al cierre Ya está desconectado de Apolo Pero he dejado activado el sistema básico de mensaje para que la gente quede aquí Para la gente que quede aquí La mala noticia es que quien quiera que instalara Me parecía Esto escatimó en gastos de hardware Y ha habido fugas He puesto a Mike Tanaka con ello Es el archivista especialista que llamamos Y creo que sabe lo que hace Pensé que querría que se informe de todo modo, ¿vale? Ah, desolación Oye, si yo no quiero ponerme a leer todo esto Vale, yo lo dejo así Vale ¡Uy! Vale ¡Ey, no! ¡Coño! ¿No se hago yo de aquí? Ah, no Narices Ah, la Q Madre mía Vale, bueno No me sale nada Tengo muchos ¿En serio? ¿Que estoy petado? Voy a ver Vale, la esquina No me acuerdo Uy, que bien Venga No Granada cegadora bomba de humo No me hagan una bomba Granada cegadora Y a ver si puedo hacerla Vale Vale, vamos a crear esto Aunque no sé yo si crear esto O una solución curativa quizás, ¿no? Quizás Voy a mirar A ver si Vale, me la puedo hacer De todas maneras Creado objeto fabricado Guay Y me he llegado a fabricar La granada de humo No, la granada cegadora No, ¿en serio? Uy Aquí Ah, vale, vale Ahora me la voy a Sí, me la voy a crear Vale Y como la selecciono Ah, vale Por aquí Vale, vale Vale Ah, vale, vale Vale, vale Yo lo pillo Yo lo pillo Yo lo pillo Vale, ¿ya lo puedo coger? Sí Ahora sí Ay, Dios mío Que poco me gusta esto Sé que voy muy lento Yo lo sé Yo lo reconozco Que voy muy lento En el juego Ah, vale Se activa el cierre de seguridad Primero voy a mirar Todo esto Porque lo más seguro Es que cuando active eso Me vaya a ocurrir Cualquier cosa rara Uy Mira No sé ni qué he cogido ¿No puedo mirar? No Vale Cassette Joder ¿Estamos en el futuro? ¿En serio? Ay, Dios mío Que me va a salir la alien Me va a salir la alien Esto lo puedo quitar Ah, vale Jijiji Vale Esta es la salida Del otro lado, ¿cierto? La que estaba bloqueada, ¿no? Vale Vale, vale Aquí no puedo hacer nada No Esto no puedo activarlo Vale Ah, vale Que se hace rato susto Ay, Dios mío Verá la que me valía ahora Era Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¿Qué coño? Ay, que me ha matado, que me ha matado, me ha matado Quizá no tiene que haber abierto eso Quizá no lo tiene que haber abierto ¿Dónde está el bicho? Ah, vale ¡Hostia, que ahora me muevo! ¿Dónde sale? ¿Dónde está el bicho este? ¿Dónde está el bicho? ¡Vamos! ¡Me voy, me voy! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, que me creí que era locura! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me lo he encontrado enfrente! ¡Que me lo he encontrado enfrente! ¡No, no, 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 no! Vale, eso... Antes voy a guardar Antes voy a guardar Vale Vale, hostia A ver Estoy... Cagado, no lo siguiente, ¿vale? Estoy cagado, no lo siguiente Sí, 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 espérate Corre, corre Venga, se me da igual Hostia, perdón si estoy más callado, pero... Os... Os... Os lo juro ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Cajones! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Todo, todo, todo Esto no lo cogí Ahora sí A ver A ver Recapitulemos un poquito, ¿vale? Hemos desbloqueado la puerta Y me sale El puñetero alien Por toda la cara En toda la cara me ha salido Menos mal He de agradecer que eso era una cinemática Si llega a ocurrir En el juego Estoy muerto, pero bien O sea, me sale el alien ahora mismo Y yo... Sigue... Ay, está cerrado Y eso está cerrado ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir! Yo me he criado a mi casa Vale Ah, vale, vale 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 Vamos a encontrar la señalita Vale Este Este Vale Menos mal que estos son facilotes Seguramente habrá alguno que sea más complicado esos mundos ¿Qué hace esto flotando? Vale Vale Arriesgo de que me mate Arriesgo de que me mate Voy a asomar Vale 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 Eh... La música La música es... La música es... Hostia que me tengo Parece que escucha algo Vale, eso lo ha jalado tú Vale, eso lo ha jalado tú Vale Se los ha jalado tú Vale, pues mira No tengo ni la... Más mínima idea de dónde está el puñetero bicho este Ni me interesa No tengo... Ahí es donde me escondí Jeje Vale Eso pasa por hacer tanto ruido Ni los voy a registrar, vamos, es que me largo No tengo... A ver... Ah... Vale, 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 vale Ah... Vale Hostia Ya lo he hecho, ya lo he hecho Venga Hostia Hostia, hostia, hostia Me cago en... Uh... Cuando el bicho hace cargo al cargo Vale, me dio mal rollo Pero ahora mismo es que... Bienvenido a Sixzone Comunication Por favor, inscríbase en recepción Vale Aquí no parece que este bicho, vale Uff... Vale Vale Estoy más tenso Que la cuerda de una guitarra Vale Voy a mirar el mapa porque ahora mismo estoy... Que no vea Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Consigue llegar al control de comunicaciones Control de comunicaciones, encarga de comunicaciones externas Encuéntralo y me envía un mensaje a Torrents Sigue... Consigue llegar al control de comunicaciones Vale Y lo tengo aquí Por lo que... Vale Vale Quizá tiene que haberlo registrado los muertos Pero... Pero... Joder... Para ser... El futuro tiene... Una Game Boy antigua O... Una cosa parecida Hola, me llamo Ripley Amanda Ripley Necesito ayuda Por favor, siéntese Alguien la atenderá en un instante Normal que Sixzone pierda la carrera tecnológica Vale Puerta cerrada Vale, vamos a tirar un poquito para abajo ¿No puedo coger un casco de esto? ¿En serio? Por aquí se puede entrar... Reestablecer la corriente Ahí hay cositas Ahí... Un brazo muerto ¿El punto de guardado hay aquí? Ah... Vale, no... Vale, tengo que llegar a mi derecha ¿Pero cómo llego yo hasta allí? Piezas... Piezas... Vale... Tarjeta de acceso... Uy, mire... No se ve nada... Soldador iónico... Eh... Los... Los... ¿Los robots estos son malos? Bueno... No tengo ni idea... Puede confiar en nuestros androides amigo Siempre cerca... Listos para ayudarme... Trabajando para usted... Nuestros sintéticos están diseñados con la sencillez en mente... Ni simulaciones emocionales... Ni características vitales reales... Ellos solo trabajan... Para usted... Para que pueda vivir su vida sin más preocupaciones... Androides amigo... Brillantemente simples... Simplemente brillantes... Puedo ayudarme... Necesito ir a control de comunicaciones... Es urgente... Esa es un área restringida... Es una emergencia... ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Apolo tiene la situación bajo control... Su inscripción casi se ha completado... Déjalo... Ya encontraré la manera de entrar... Vale... Uhhh... ¿No puedo coger una mierda hecha? Y no se lo aconsejo... Un coño... Necesitan la tarjeta... Vale... Bueno... Ahí te quedas... Roboses... Cinta de cassette... Madre mía... A ver... Es normal... La película... Es en el futuro... ¿Por aquí cogerá? No... La película es en el futuro... Pero... Estaba esa en los años... En los años 80... Si... Creo que estaba esa en los años 80... Tampoco... Pues normal que... Aunque dieran... Como si fuera el futuro... Era más el pasado que otra cosa... A ver... ¿Qué hago? No... Nothing the nothing... Uh... Cajita... Compuesto... Etanol... Vale... Ya... Otra vez... ¿Las piezas? ¿En serio? A ver... Me falta... Me falta... ¿Puedo hacerme otro? Sí... Sí... ¿Puedo hacerme otro piezas? Etanol... Tengo bastante... Pues me voy a hacer otro... Tengo bastante... No sé si curarme... Ah... Vale... Diez piezas... Ya lo pillo... Vale... Sensor de movimiento... Guay... Es una especie de sensor... Uh... Como es de la película... La segunda película... La primera... Creo que no sale una de esto... Ah... Se ha perdido... No... Ningún problema... Esto no utiliza batería, ¿no? Vale... Lo está detectando... Guay... Vale... Vale... Me gusta... Me gusta... Me ha aparecido... Algo... Por aquí... Ya... Joder... Otra bengala... No sé ni para acá las cosas... Aquí... Objeto... Hacemos... Joder... Otra vez... Mira... Por lo que voy a hacer... Me voy a curar... Vale... Mantén uno para activar... Ah... Vale... Uh... Vale... A ver... Cinco piezas... Sí ya... No... No voy a activar la radio... Vale... Sensor... Ay... Mira... Ahora es más tranquilo... De verdad... Hostia... Eh... He puesto el cierre manual... La puerta del piso de arriba... No quiero ningún accidente... Para que sepamos... Vale... Vale... Eh... Nos queremos más... Creación de aplicaciones... Vale... Eh... Vale... Ya sé que no estoy leyendo... Vale... Acceso a la puerta... Ah... Vale... Que era cosillo... Me creía que la tenía que dar a otra cosa... Vale... 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 Uy no... Quita la linterna... No parece que vea nada... Además... La musiquita te pone en alerta... Pero bien... Uh... Vale... Guardado... Vale... No quiero ni activar la puerta... Ay... Menos más... Ya estoy más tranquilote... Vale... 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 Vamos a ver... Uh... Qué negro está esto... Ah... Hostia... Que guay... Vale... Pica un momentito... Eh... Está picando la cara... Esta puerta es cerrada... Cierto... Cierto... Ahí hay algo... No me gusta... Ah... Me puedo esconder aquí... Uy... No me gusta nada... Me da un mal rollo... Eso que te cagas... Bueno... Aquí me da un mal rollo... Todo... Vale... Ay... Dios mío... ¿Esto qué? Otra vez estoy... Al máximo... Me cago en todo... Esto que palado... Para duchar... ¿Una duchita? ¿Sería? Vamos a ver... De... Tengo de todo... Ah... Ya me puedo hacer bomba de U... No sé... Granada cegadora... No... Venga... Me podría hacer... Me hago una bomba de humo... Tengo bastante poción curativa... Venga... Vamos a ver... Etanol... Espérate... Aquí... Aquí... Y aquí... Vale... 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 Guay... Madre mía... Señal al borde... El sensor... No sé... No sé... No sé lo que me ha puesto... Emisor de sonido... Ha conseguido un esquema... Lo podrá... Vale... Sensor... Vale... A ver... Un segundito... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sensor de sonido... A ver... A ver... ¿Qué me pide? Pide de esto... Pide... Me lo voy a hacer... No sé si servirá para algo... Pero bueno... Me quito... Piecesilla... Y tengo todavía jeringas... Jeringas... Vale... Me estoy haciendo un objeto... Que sinceramente no sé si me van a servir para algo o no... Vale... Vale... ¿No me puedo quedar aquí? ¿Seguro? Me encierro ahí... Vamos... No me abre ni... Ni Perry Mason... Como diría el chiquito... A... Tirar de la... De la palanca... O sea... Esto... Esto... Esto es para salir de aquí... Me parece a mí, ¿no? Sí... Claro... Uy... Vale... No detecta movimiento... Aquí ya estoy yo, ¿no? Sí... Entonces, espérate... Eh... Consigue llegar al control de comunicaciones... Vale... Uy... Usar... Espérate, espérate... ¿Qué? Espérate... No detecta nada... Un pack de recarga... Vale... No sé ni lo que es... ¡Hola! ¿Y esto? ¿De gratis? ¿En serio? Guay... ¿Lo di otra vez? Ah... Ya no... Digo... Se perde... Está entrando en un área restringida... Por favor, váyase... Déjame entrar... Tengo que hablar con mi nave... Lo siento... No puedo permitirlo... Ripley y Amanda... Ha quedado usted conectada con... Apolo... Bienvenida, Sebastopol... Tiene que haber otro modo de entrar... Busca otro modo de entrar... Joder... Vale... Ah... Vale... Espérate... Vamos a ver... Otro modo de entrar... Los nuevos empleados deben asistir al entrenamiento de protocolos de emergencia... Hace con su red inmediato para los horarios... Por aquí por... Amigo... Vale... Control del sistema... Am... Espérate... Vale... Yo no sabía que podía hacer esto... ¡Eh! ¡Uh! Madre mía... He fallado la primera... A ver... Si no olvides eso es mi vida... Vale... Me estoy metiendo en una zona... ¿Estoy levantando? ¡Batería de linterna! ¡Guay! Porque hay niebla aquí... ¿Por qué hay balas ahí? ¡Uy! Una cajita... ¡Uh! Hay un montón de cositas... ¿Por qué hay balas? No me gusta que hayan balas ahí... Vale... No veo una mierda... Dejame pasar... Soy yo... Hugs... ¿Ves que no me reconoces? Vale... ¿Por qué se ve un poquito? Escúchame... Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia... Se está poniendo histérica... ¿Quién? No te acerques... Te lo aviso... Resultamos los avisos a 20... ¡Oh! ¡Hola! Dios mío... ¡Oh! ¡Oh! Vale... 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 O... O sea... Que... Aparte de... Del bicho... Los androides están un poquito volados, ¿no? Y a mí también... A mí también supongo que me harán pupita, ¿no? Vale... ¿De coño salgo yo de aquí? ¿Por dónde analizáis algo? Amigo... Ah... Vale... Vale... Espérate que no veo una mierda... Amigo... O sea... A los androides... Un tiro no le hace nada... Vale... Que hay cámara de... Iba a decir cámara de televisión... Jeje... No... Aquí no creo que me detecten, ¿no? Vale... No llegan hasta aquí... Consigue acceder... Al ascensor... Por ahora no detecto nada... Buscar... Uy... Pues que estaba bien cargado en nota... A ver... Vale... No... Ups... No sé... Allí hay un androide creo... Vale... Perdón... Es que estoy... Muy callado... No sé si me van a ver... ¿Aquí es donde tengo que venir? Vale... Sí... Vale... Aquí es donde está el robot creo... Tengo que venir... Tengo que venir aquí a la derecha... Vale... Pero no sé si aquí hay otro... Perdón... Uh... Ziggins... Juntos... Por el mañana... Vale. Bien, ya tengo... Me van a matar, me van a matar. Desactiva las cámaras de seguridad. No sé, no sé si hay algo... Ha parecido haber algo ahí. Vale. Vale, está ahí dado de espalda. Aquí hay algo... Recoge black identificativa, vale. Me voy, me voy, me voy, me voy. A ver, yo lo que quiero ya es guardar, ¿eh? Yo quiero ya guardar. Vale. ¡Ay! Vale, déjame... Dime que puedo yo. ¿Va a venir? Venga. Vale, no... Vale, no hay... Vale, mira, lo que voy a hacer... Venga, venga, déjame salir tranquilo. Ay, menos mal. Llegar a un punto de guardado y ya lo voy a dejar. Ya lo voy a dejar ahí. Porque vamos, me cago en la leche. Entre el alien y ahora los robots estos que están... Más vaya que para acá. ¡Uh! Núcleo central de comunicaciones. Solo empleados de Sigson. Vale, yo no sé... Aunque por qué. ¡Ay, vale! Uy, punto de guardado. Vale, vamos a guardarlo ya. ¿Vale? Vale, lo guardamos ya. Ya tengo la parte guardada. Vale. A ver, ya... Vamos a actualizar el mapa. A ver cómo está el mapa aquí. ¡Uh! Lo que dice. ¡Coña! Vale, tengo que ir aquí enfrente. Pero eso, eso, eso... Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, ¿vale? Porque he hecho bastantes emociones que tengo. Bastantes emociones que tengo encima. Y necesito una tila. Pues... Necesitamos una tila, no. Dos tila juntas. O tres. Vale. Ya sabéis si os gusta darle, eh. Compartir, suscribir para más. Y nos vemos en el siguiente... Alí en... Alí en Play. ¡Adiós! ¡Madre mía!